En estos momentos están juramentando los 130 congresistas que van a ejercer, como saben, sus labores legislativas durante los próximos 5 años. El congresista nacionalista Daniela Bugataz, secundado por sus colegas Richard Acuña y Humberto Lai, vienen tomando juramento a los representantes elegidos, bueno, democráticamente en las urnas. Además, los congresistas empezarán su labor mañana, en que se va a proceder a la elección de la mesa directiva, la primera que corresponde a este nuevo periodo, que se va a encargar, entre otras cosas, de entregarle el manto del gobierno de nuestro país al presidente electo Ollanta Humal el próximo 28 de julio. Y vemos precisamente la jormentación de Daniela Bugataz. Por la dignidad de Ancash, por el movimiento regional Cuenta Conmigo, y para que los corruptos se vayan a la cárcel, sí, juro. Por un Perú justo, solidario y sin corruptos, por la memoria de José Carlos Mariatri, de Vallejos y de Arreguedas, sí, juro. ¿Juro? Si así lo hacen, que Dios y la patria la renan. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y la patria la renan. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y la patria la renan. Por Dios, por la patria, invocando la protección de animales que están en el cielo y prometiendo al ingeniero Alberto Fulimori que no nos retiremos a la resurrección de los niños. Bueno, y vimos ahí entonces a la siempre polémica Marta Chávez que regresa al Congreso después de tanto tiempo, ¿no? Y vemos ahora en vivo y en directo a Daniel Mora también prestando juramento como nuevo parlamentario. Bueno, además, ya sabemos que él va a ser el ministro de Defensa, ¿no? A partir del 28 de julio, es lo que ya se ha anunciado. Muy bien, así están las cosas entonces en el Congreso de la República. Ya empiezan a trabajar los nuevos padres, o llamados padres de la patria, y le entregarán, bueno, el mando a Ollanta Humala el próximo 28 de julio. Ya el presidente Alan García ha dicho que no va a asistir, porque teme que haya algunas, de repente, malas actitudes, ¿no? Eso es lo que ha dicho. Y que no le importa lo que digan contra él, contra Alan García, sino que vayan contra la investidura de la presidencia de la República y por eso no va a asistir. Dice, seguramente tiene los malos recuerdos de cuando entregó la banda presidencial o el cargo en 1999, que la verdad es que fue una escena bastante desagradable, ¿no? Alan García dice que no quiere volver a pasar por eso. Vemos ahí ahora a Mauricio Mulder, uno de los dos congresistas apristas que van a estar ahora durante esos cinco años. Luciana León lo hizo hace solo unos momentos, y ahora Mauricio Mulder, dos representantes del partido aprista. Vamos a dejar la...